Mazzoni, Maguíder, ya busqué mi gente aquí. Hablé. ¿Sabes? Directamente para Luis López de Mesa, DJ Maguíder y la Combi Music. Mazzoni, Maguíder, ya busqué mi gente. Nosotros somos las cumbinas. Los caballitos a mí, dale ahí, dale ahí. Jajaja. Baila sin miedo, las chicas sin perder. Acámoslo y duro es que nadie va a vender. Bienvenidos. De alguna manera voy a dar lo que Dios manda nos está dispuesto a hacer. Hay que hacer lo que es lo que se pueda. Entonces, agradecimiento a todos los presidenciales. Vamos a arrancar con el orden del día. Doctora Sandra. Vamos con el orden del día. Chau. Y nuestro DJ Jesús. Chau. Estos son pequeños si representan dos sino él... Esa es la que hay... Oiga, esta canción que viene a continuación, siempre que la cantamos, se la dedicamos a estas mujeres, hay todo el respeto que tiene tu novio, muy dismeo. Chau, oye, espero que la viven en MacGyver. Chau, oiga. Chau, oye. Chau, oiga, espero que la viven en MacGyver. Chau, oiga, espero que la viven en MacGyver. Chau, oiga. Chau, oiga. Chau, oiga. Chau, oiga. Chau, oiga. Chau. Chau. Chau, oiga. 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 ¡Gracias! 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 Ella me vino como el jefe, con un par de frases que la llevé, así con ella y me la pillé. Yo la vi y me desperté, ella me miró y yo con el jefe. Me salió el jefe, 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 me salió el jefe. Me salió el jefe, 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 me salió el jefe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!